Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hoy la iglesia celebra la memoria de Santa Teresa del Niño Jesús. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Héctor Parada, Freddy Ramírez, Samuel Espinosa, Margarita González, por el eterno descanso del Padre Edith Sandro. Pedimos también por la salud de todas las personas que están enfermas, que están padeciendo esta enfermedad del COVID-19. De manera particular, por la salud del Padre Jesús Mora Calderón. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que reconozcamos nuestros pecados. Momento oportuno para pedirle perdón a Dios. Pedimos perdón a Dios por aquellas veces en que hemos dicho mentiras, por aquellas veces en que hemos dicho malas palabras, por aquellas veces en que hemos dejado de hacer una obra buena, tal vez por flojera, por pereza, o porque no quisimos. Y arrepentidos digamos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que has preparado tu reino para los humildes y los sencillos, concédenos la gracia de seguir confiadamente el camino de Santa Teresa del Niño Jesús, para que nos sea revelada por su intercesión, tu gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví, reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de Job. Job tomó la palabra y dijo, Tengan compasión de mí, amigos míos, tengan compasión de mí, pues me ha herido la mano del Señor. ¿Por qué se ensañan contra mí, como lo hace Dios, y no se cansan en descarnecerme? Ojalá que mis palabras se escribieran, ojalá que se grabaran en láminas de bronce, o con punzón de hierro se esculpieran en la roca para siempre. Yo sé bien que mi defensor está vivo, y que al final se levantará a favor del humillado. De nuevo me revistiré de mi piel, y con mi carne veré a mi Dios. Yo mismo lo veré y no otro, mis propios ojos lo contemplarán. Esta es la firme esperanza que tengo. Palabra de Dios. No me abandones, Dios mío. Oye, Señor, en mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No me abandones, Dios mío. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. No me abandones, Dios mío. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Y les dijo, la cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa digan, que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos. En señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepa que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en que celebramos la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús, la Iglesia nos presenta la continuación de la lectura del libro de Cod. Cod, hace días atrás, hemos escuchado cómo Cod había sido tentado por el diablo para que renegara de Dios, para que profiriera en contra de Dios. Perdió sus bueyes, perdió sus camellos, perdió sus ovejas, perdió su casa, perdió su familia. Y al final, mantenió siempre, o mantuvo, mantuvo siempre, esa confianza en Dios. En Dios. Y hoy, vemos en este texto, cómo Jod, en un diálogo con sus tres amigos, hace una afirmación que, tal vez en ese momento, no tenía mucho valor para los amigos, los compañeros. Pero para nosotros, tiene una gran riqueza, porque allí en esa frase, vemos reflejada la enseñanza y, a su vez, también, esa confianza que tenemos nosotros o esa esperanza en la resurrección. Yo sé que mi defensor vive y no me va a abandonar. Ahora, aunque ya esté vuelto en polvo, nuestra alma, que regresa a Dios, va a estar en la esperanza gozosa de ver a Dios cara a cara en la resurrección gloriosa. Y esta frase nos debe motivar también a todos y a cada uno de nosotros a tener esa confianza plena en Dios, a tener esa esperanza en la resurrección, así como lo decimos en el responso en las exequias. Yo sé que mi Redentor vive y en el último día resucitaré de la tierra. Y el Salmo responsorial, el Salmo 26, la antífona que repetíamos, no me abandones, Dios mío. Muchas veces nosotros, en nuestro caminar, cuando tenemos algunas dificultades, algunos problemas, algunas circunstancias complicadas, nos sentimos abandonados por Dios, pero no es así. Dios siempre va a estar caminando a nuestro lado. Dios siempre nos va a estar acompañando. Y yo a veces digo que Dios es como el viento. El viento nosotros lo sentimos, pero no lo vemos. Así es Dios. A Dios no lo vemos, pero lo podemos sentir. Podemos sentir que va caminando a nuestro lado. Porque Él nunca nos va a dejar solos. Él siempre nos va a ayudar a levantar, nos va a ayudar a seguir el camino correcto. Él nos da siempre la libertad, ciertamente. Y nosotros somos los que elegimos. Dios no nos abandona. Lo abandonamos muchas veces nosotros. Y en el Evangelio, Lucas, allí Jesús envía a sus discípulos, no a los doce, sino se habla de los setenta y dos. Los envía de dos en dos a predicar de que el reino de Dios está cerca. De que el reino de los cielos está con nosotros. Y les da una serie de normas. Y a su vez también le hace una petición. La miez es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la miez que envíe trabajadores para sus campos. Y las normas que le da a esos setenta y dos, le dice, no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. No se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y nosotros muchas veces, en nuestras celebraciones litúrgicas, en nuestros ritos, en nuestros actos de piedad, tenemos este saludo. La paz del Señor esté con ustedes. Y ciertamente todos y cada uno de nosotros también debemos ser esos portadores de paz. De esa paz que el mismo Jesús nos dice, nos enseña. Y a su vez, debemos orar. Orar para que el dueño de la miez, que es Dios, envíe trabajadores para sus campos. Pidamos a Dios nuestro Padre que nos acompañe, que nos bendiga. Pidamos a Dios nuestro Padre que cada día podamos todos juntos mantener nuestra confianza en Él para que no nos sintamos abandonados por Él y a su vez no lo abandonemos porque somos nosotros quienes lo abandonamos y que cada día podamos ser esos mejores hijos, mejores personas, mejores cristianos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como bueno, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Presentamos a Dios nuestras peticiones por intercesión de Santa Teresa del Niño Jesús. Pedimos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Mario, por nuestro Obispo Auxiliar Electo, Juan Alberto, por todos y cada uno de los sacerdotes, para que juntos también podamos rogar al dueño de la Mies que envíe trabajadores para sus campos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por la salud de todas las personas que están enfermas, aquellas personas que están postradas en una cama en sus casas, por todas aquellas personas que se encuentran en los centros sanitarios, en los hospitales. Para que tu Señor pase sanando cada una de sus enfermedades, pase aliviando todas y cada una de sus dolencias, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también para que en nuestros corazones reine la paz, esa paz que viene de Jesús, y que cada día podamos también nosotros ser esos portadores de paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros familiares, amigos y conocidos difuntos. De manera particular, los que hemos encomendado al inicio de esta celebración, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Encomendamos también a todas y cada una de las personas que han pedido su recuerdo en nuestra oración. Para que tu Señor sea su luz, para que tu Señor les oriente en su caminar, para que tu Señor sea también su fortaleza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención particular en nuestro corazón. En este momento de silencio, coloquemos esa intención. roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras peticiones. Atiende a aquellas que han quedado en lo más profundo de nuestros corazones. Tú que eres el dueño de la mies, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mi lado estás, te quedas junto a mí. Acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón. Y en el vino y pan su corazón. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a tu presencia, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, al proclamar las maravillas que has realizado en Santa Teresa del Niño Jesús, te suplicamos que, así como su vida fue agradable a tus ojos, aceptes igualmente complacido el homenaje de este servicio sagrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Y al recordar a los santos, que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebremos la grandeza de tus designios. En ellos recobra el hombre la santidad primera que de ti había recibido. Y gustas ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor. Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean, cuerpo y sangre, de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen, y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 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 de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Teresita del Niño Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Héctor, Freddy, Samuel, Margarita, Edixandro, sacerdote. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, aquí Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios, que quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya vas a dar la gana para sanar. De cuerpo y la sangre de Cristo, que estuve y guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. El Código de Dios, que quitas el pecado del mundo. Amén. 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 Gracias. 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 ¿Qué quieres de mí, Señor? Tú has sido grande para mí, en el desierto de mi vida. Háblame, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oremos. Amén. El sacramento que hemos recibido, Señor, encienda en nosotros aquel amor ardiente con el que Santa Teresa del Niño Jesús se entregó a ti e impetró de tu misericordia el perdón para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevamos juntos la plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe, recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y tranquilidad humana. Pero, a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba. Y, a la vez, para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón. Y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo, para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo. Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos sin la circunstancia que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine, y al andar nos aliente tu amor. Amén. 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 Amén.